Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Seguimos haciendo Mapuchito Noticias en la mañana de la radio. Te cuento que tenemos información de lo que ocurrió esta mañana, del hecho policial que dábamos a conocer a la temprana. Lo cierto es que los mismos datos que hemos podido recoger, que hemos buscado hasta recién para contarte un poco más en profundidad y que tenga que ver con información, te diría yo, de fuentes muy muy allegadas a la policía de Río Negro, da cuenta que alrededor de las 3 de la mañana tomaron conocimiento por un llamado al 911 sobre un herido de arma de fuego y que esto había ocurrido en la calle San Luis al 1200 aproximadamente. Allí se constituyó el personal policial para determinar la veracidad de lo ocurrido. en el lugar encuentran a un hombre tendido en la vía pública, inconsciente, por lo que se requiere la ambulancia al lugar. Así se entrevista a otro hombre que estaba en el lugar, que a la postre se trataba de un efectivo de la Policía Federal, de 39 años de edad que contó que en el momento en que retomaba a su domicilio junto a su pareja y sus hijos, habla de un niño de 12 años, que son abordados por dos hombres que andaban en una moto de color roja, que sacaron un arma de fuego y manifiestan que le den todo lo que tenían en ese momento encima y que allí se produjo un intercambio de disparos de arma de fuego, con lo cual uno de los delincuentes se da a la fuga por la calle San Luis, sentido hacia el sur, y que, bueno, una vez que se produjo este tiroteo, tanto el policía que se defendió tiene una herida de arma de fuego en la zona de la ingle, mientras que su hijo menor de edad presenta un disparo en el codo. Ambos son entrenados al hospital Artemides Sati y se da intervención al gabinete de criminalística que estuvo trabajando en el lugar, tal cual nosotros diéramos a conocer, y tomó conocimiento médico policial que se trata de la doctora Zappi, y también se puso en conocimiento el fiscal de turno, el doctor Ortiz, quien se hizo presente en el lugar, junto al cuerpo de investigaciones judicial, a cargo del oficial principal Moreni y de la doctora Rodríguez Fransen. Esto es lo que se conoce hasta ahora de este hecho policial que ocurrió, repito, en la madrugada de hoy, aquí en la capital provincial. 9 de la mañana, 43 minutos, entonces esto es Mabuchitos Noticias, y vamos hasta las 10 de la mañana. Cementos del Valle, precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81, al 52 1532, Parque Industrial Carmen de Patagones. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local, y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video, reparamos tu celular, visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma.